Bienvenido y bienvenida un día más a mi canal, muchas gracias por estar aquí y feliz año nuevo, feliz año 2023. Si no me conoces, yo soy Izaskuidalgo, encantada de conocerte, soy de izaskuidalgo.com, soy terapeuta de las emociones y terapeuta espiritual, donde trabajo el amor propio a través de la conciencia y la espiritualidad. Hacemos un salto de crecimiento personal y crecimiento espiritual. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las cenas, las comidas de Navidad, todas esas que hemos tenido, y cómo usar la herramienta de la ley del espejo. Esa es una herramienta que te hace entender, conocerte sobre todo y saber dónde empezar a tirar del hilo, dónde empezar a trabajar. Si estás en un momento que no sabes qué te pasa, que no sabes por qué reaccionas así, quédate y te gustará mucho este vídeo porque es una herramienta súper potente donde empezarás a tirar del hilo. Si te gusta todo este canal y no estás suscrito, te animo a que actives la campanita, le des a suscribirte y ¡empecemos! ¿Te molesta lo que hacen los demás? ¿Estás cansado o cansada de escuchar esos comentarios o de esa gente que se pasa mucho? Sí, venimos de las comidas de Navidad. Si nos falta mañana Reyes, pero aún así seguro que estás saturada, saturada de tantas energías juntas, de tantas personas, de tantos acontecimientos y sobre todo de tener que aguantar ciertas cosas. Si no es tu caso, enhorabuena porque me alegro un montón de que te gusten las cenas, las Navidades y que puedas estar con esa gente. Yo he querido poner este ejemplo porque lo tenemos reciente, pero lo puedes usar para cualquier otra cosa cuando vas al colegio, cuando vas al trabajo, cuando lo que tú quieras, ¿vale? No te quedes con el mensaje de las comidas de Navidad, sino el para qué se usa esta herramienta. Pues siempre hay una persona que nos saca de quicio, siempre hay alguien que acabamos y decimos ¡Uff! No puedo más, mira qué hace este, mira qué hace el otro y sobre todo yo lo haría diferente o mira qué ha dicho este. Pero tenemos que entender que todas estas cosas nos sirven para autoconocernos nosotros porque el autoconocimiento es la herramienta más poderosa de la salud mental. Yo te vengo a traer hoy la ley del espejo y quiero que puedas aplicarla sobre todo en estos aspectos cuando tú quieras hacer ese crecimiento personal tuyo, que quieras entender por qué te chirría, por qué te satura o por qué reaccionas. Imagínate que estás en las comidas de Navidad, todas estas que ha pasado, quedan reyes que aún es mañana pero seguro que tienes muchos ejemplos en los que poner. Y es esa persona o ese tío o esa tía que se ha pasado con el alcohol, ¿no? Que se ha inhibido y que dices ¡Jolín! ¡Qué pesado! ¡Qué vergüenza que da! ¿no? Y es muchas veces que nosotros o hacemos lo mismo o no hacemos lo mismo o lo hacemos en otros momentos de nuestra vida o que no nos permitimos hacerlo. Vamos a ponernos en contexto. ¿Qué significa la ley del espejo? La ley del espejo es que la otra persona nos enseña a nosotros lo que nos está pasando. Y es que si a mí me molesta esto de esa persona pueden ser por cuatro cosas. Una, porque hago lo mismo. Dos, porque hago todo lo contrario y no me permito hacer eso. Tres, porque lo que hace esa persona a otras personas terceros yo se lo hago a otras personas sin darme cuenta. Y cuatro, puede ser porque tú estés idealizando a esa persona, sobre todo las mamis que tienen hijos o las parejas, ¿no? Que es que mi hijo no es así, no hagas esto, no hagas lo otro y dices ¡No! Empecemos a aceptar a esa persona, que es que es así. Cuando era más pequeña no acababa de entender las injusticias, sobre todo en el colegio. ¿Por qué a esa persona no le dicen nada y yo a la mínima me regañan o me castigan o me dicen que no hable? Jolín, es que no estoy haciendo nada diferente que esa persona. Tenemos tanta tendencia a compararnos que vengo a ponerte un ejemplo de cada caso. Este es un ejemplo que puede ser que te haya pasado o que no te haya pasado. Y es el caso de, por ejemplo, una persona que es muy, muy, muy controladora y organizadora. Controladora en el buen sentido de que lo quiere tener todo bajo control, ¿no? Una persona que es súper, súper ordenada. Y luego estoy yo, que no es este caso, yo tiraría más al orden, ¿no? Que al desorden, pero es igual. Supongamos que soy yo esa persona en la que soy muy desordenada, no puedo organizarme nada, necesito que todo fluya, ¿vale? Y a mí me molesta que esa persona, que es tan organizada, lo tenga todo tan bajo control. Y dices, bueno, a mí no me debería de molestar, a mí me debería dar igual que haga lo que quiera esa persona, mientras a mí no me haga hacerlo, ¿no? Sería el caso. Pero cuando a mí me está molestando que esa persona está haciendo todo eso, aquí uso la ley del espejo. En este caso sería todo lo opuesto. La segunda opción que he dicho, que hago todo lo contrario. ¿Qué me dice esta segunda opción de hago todo lo contrario? Que estamos en momentos opuestos o estamos en extremos. ¿Qué significa? ¿Qué nos ayuda, no? Todos sabemos que lo que queremos es mantener ese equilibrio. Entonces, lo que no puedo hacer es estar siempre fluyendo, sin orden, sin control. Porque lo que a mí me molesta de esa persona es que tenga ese orden. Esas cosas que, digamos, yo no me permito o yo no puedo hacer. Entonces, ¿cómo empezaría a trabajar esto? Hay muchas maneras, pero te voy a poner un ejemplo para que tú puedas usarlo en tu vida, ¿vale? Yo empezaría a organizar cosas de mi vida que sí que puedo organizar. Ni todo ni nada. Quiero buscar el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? ¿Para quién, no? El equilibrio para mí. Algo que a mí me haga estar tranquila. Que diga, vale, esto lo dejo para fluir y esto lo dejo para organizar. En mi caso, yo he llegado a los extremos y no me he sentido bien, ni en uno ni en el otro. Entonces, yo ahora estoy en un punto en el que fluyo y organizo. Porque me encanta la organización, pero también necesito esa parte de creatividad, de fluir. ¿Qué pasa? ¿Qué organizo? Pues organizo todo lo que son el plan de la comida. Hacer el batch cooking. Un poco el horario que me pongo todos los días. ¿Qué dejo fluir? Pues que si ese horario puede ser flexible. Que si hoy no me apetece hacer esto, lo hago mañana. Que si hoy me apetece más hacer lo otro, pues lo hago. Que el fin de semana no he hecho planes y me surgen otros. Pues venga, dejo la improvisación y disfruto. No es algo que digas, no, no, es que no lo tenía planeado, no voy a hacerlo. O lo tengo planeado, no me apetece, pero aún así lo tengo que hacer. No, dejo un intermedio. Ahora vamos a poner otro ejemplo en el caso de que hago yo lo mismo. Por ejemplo, normalmente suele pasar que seguimos patrones de nuestros padres. Todo esto que nadie se ofenda y que nadie lo coja al dedillo porque son ejemplos, ¿vale? Tenemos tendencia a, por ejemplo, si mi madre grita mucho y es muy pesada, yo tengo tendencia a gritar mucho y es muy pesada. Mamá, no lo digo por ti, no te lo tomes a mal. Pues imaginaros, a mí me molesta mucho, mucho, mucho que esa persona empiece a gritar. O que sea tan pesada que me repita las cosas una, otra o de otra. Y yo no lo soporto, eso es algo que me increpa. ¿Cuándo uso la ley del espejo? Pues cuando a mí me molesta algo de otra persona, ¿vale? Es donde empiezo a analizar por qué me está molestando. Porque al final mi lema es apuna matata, vive y deja vivir. Si esa persona quiere gritar o quiere ser pesada, a mí no me tendría que molestar. ¿Entendéis hacia dónde voy? Cuando me molesta es porque hay algo dentro mío que se está moviendo. Entonces, si a mí me molesta eso, voy a analizar con la ley del espejo qué me está pasando. Y me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo sin darme cuenta, ¿vale? Que yo también empiezo a gritar, que yo también empiezo a ser muy pesada. Y dices, jolín, si a mí no me gusta que esa persona, en este caso mi madre, lo haga, ¿por qué lo estoy haciendo yo? ¿No? Pues es tan fácil como pensar, ostras, vamos a ser primero conscientes de cuándo lo estoy haciendo. Vamos a analizar en qué momentos he hecho esas cosas, ¿sí? Después, no quiere decir que de la noche a la mañana se me pase, o supuestamente que no. Pero sí que el próximo día que lo vaya a hacer, o que lo haga, rectificar en ese momento. O pedir perdón, o ser consciente, o decir, no, yo no quiero ser así, voy a rebobinar y hacerlo diferente. El tercer ejemplo que quiero poner de la ley del espejo es, por ejemplo, cuando estoy con amigos y me molesta algo de ellos, ¿no? Algo que hacen a alguien o que me están haciendo a mí directamente. Muchas veces pasaba en el colegio, que cómo puede ser que esa persona maltrate a esa y a mí me moleste. Sí que es verdad que no nos gusta que nadie haga daño a nadie, ¿no? Tenemos que mirar que quizás nosotros lo estamos haciendo a alguien en otra parcela de nuestra vida. O a nuestros padres, a nuestros hermanos, o a nuestros amigos. Tenemos que ver un poquito eso. Voy a poner otro ejemplo más cercano, o más que nos pase a nosotros para que lo podamos entender mucho mejor. Porque este aspecto puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, imaginaos que quedas siempre con un amigo o una amiga, ¿vale? Y en el último momento os dice, mira, que no, que no puedo quedar contigo porque me tengo que ir. O porque le ha salido un plan mejor. Y dices, jolín, vale. Puede ser que digas, pues lo entiendo porque ha quedado con el novio, o con las amigas. O no lo entiendo y me molesta porque me está dejando para el último momento, el segundo plato. Entonces, ahí es cuando dices, jolín, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me molesta eso? Te fijas y dices, ostras, ¿qué pasa? Que yo también se lo estaba haciendo a alguien. Que yo se lo estaba haciendo a mi hermano o a mi hermana cada vez que teníamos un plan. Y si me salía algo mejor, le decía, lo dejamos para mañana. O sin darme cuenta, ¿no? Bueno, lo primero que puedes hacer, y hay muchas maneras, como he dicho antes, pero lo que yo haría es ir a esa persona, sobre todo tu hermano o tu hermana, pedirle perdón, explicarle la situación, que no te habías dado cuenta que habías hecho esto, y a partir de ahora, hacerlo diferente. Que si quedas con esa persona, por supuesto que un día en concreto te puede salir otro plan y tengas que irte. Por supuesto, esa persona lo entenderá, pero no una tras otra tras otra. Entonces, lo primero es reconocerlo, pedirle perdón y ser consciente. Y si vuelve a pasar, que esa persona te lo pueda decir, o que tú misma, o mismo, seas consciente y te pilles, que digas, hostia, ¿qué lo he vuelto a hacer? Perdón, ¿sabes? Vamos a hacerlo mejor. Pues le digo que no al plan nuevo y vuelvo al primero. Pero una vez tú te das cuenta de lo que estás haciendo, si te quita esa venda y ya no pasa, y sobre todo con esa amiga o amigo que te estaba pasando, explicarle, mira, no me gusta esto que me estás haciendo, sobre todo. Porque a lo mejor esa persona está en la misma situación que tú y no se ha enterado, no se ha dado cuenta de que te está haciendo eso y que a ti te molesta. Que tú le puedas decir, mira, prefiero que hasta que no tengas claro, no me digas si quedamos o no, en lugar de que me lo canceles. O puede ser que algún día te lo tenga que cancelar, es que no hay ningún problema por cancelarlo, pero que no sea un día tras otro, como hemos dicho. Y ya vamos a por la última. Vamos a ver la parte de idealización. Pongamos que yo tengo una pareja, o que yo soy una madre, ¿vale? Y tengo un hijo al que yo pienso que, o he idealizado en la cabeza, que mi hijo es el más bueno del mundo, que mi hijo se sabe comportar, que mi hijo no debe, que es un sinfín de cetras, ¿vale? Es como que no estoy aceptando, a mí me molesta cuando mi hijo hace otra cosa, o cuando veo al hijo de otra haciendo lo mismo, ¿no? Y es como, ¿cómo te lo diría? Yo veo a mi hijo en la cena de Navidad o en la comida que empieza a beber, que empieza a decir tonterías. Tonterías para mí, ¿eh? Que empieza a no estar, no saber estar en ese sitio, ¿no? Entonces, yo le digo, para, no hagas esto, no hagas lo otro. Estoy increpándole todo el rato, porque yo tengo a alguien en la cabeza que no es él. Le estoy diciendo, no hagas esto, y no hagas lo otro, y confórtate, y no sé cuántos. Cuando a lo mejor esa persona no está haciendo nada mal, nada raro, sino porque yo tengo una visión de esa persona que no es. Aquí está el momento que le estoy diciendo, oye, cambia. Y esa madre, que en el caso sería yo, tendría que ver qué es lo que me está molestando, porque quizás no estoy aceptando a esa persona. Esto es un poco más complicado de entender o de captar, ¿no? Pero, sobre todo, cuando usas la ley del espejo, es cuando ya empiezas a ser un poco más consciente, y tú ya estás poniendo intención y poniendo conciencia para pillarte de qué está pasando, ¿no? Es decir, esa persona, a ver, ¿cómo es? ¿Siempre hace esto? ¿Siempre hace lo otro? ¿O lo ha hecho solo en un momento dado? ¿No? Y empiezas a ver, una tras otra, la actitud. Empiezas a aceptar que esa persona es así, no la quieres cambiar. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas personas, cuando vienen, o cuando explicamos que queremos hacer un cambio, tanto crecimiento personal o crecimiento espiritual, ese cambio se piensa, es que me quieren cambiar. No, la esencia sigue siendo la misma, lo único que cambia son maneras de hacer para estar más a gusto, más cómodo o para hacerlo mejor. Eso no quiere decir que cambies tú como persona, tú no vas a ser alguien diferente, tú vas a elegir ese cambio, esa manera y ese propósito. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Me alegraría mucho saber si te ha gustado, déjamelo en los comentarios si usas la ley del espejo, si la conocías, si la vas a empezar a usar, si te has fijado en algún momento de estas comidas navideñas, si te han pasado, y estaré encantada de estar al otro lado, de leer tus comentarios, de ver tus interacciones. Si quieres que trabajemos juntos, en mi página web www.izascuidalgo.com podrás ver todos los servicios disponibles. Escríbeme, estaré encantada. Si quieres seguirme la pista, síguela en Instagram, izascuidalgo barra baja, donde cuelgo cosas y contenido cada día, donde podemos conocernos un poquito más. Y estaré encantada de verte el jueves que viene en un próximo vídeo, así que no te lo pierdas. Suscríbete, activa la campanilla para que YouTube te avise y un abrazo enorme.